Comprender que no es de esa manera en que se pueden resolver las cosas. Yo creo que va a haber una rectificación, si no de inmediato, la tiene que haber. Siento la necesidad de hacer una declaración acerca de los hechos recientes y disculparme públicamente con Ernesto, con su familia, los medios de comunicación, con mis seguidores y con todos aquellos que se hayan sentido ofendidos, directa o indirectamente. Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento. Durante mi estancia en la playa, donde buscaba un poco de paz y tranquilidad, me sentí vulnerable al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido. Le solicité que borrara las fotos que me había sacado en repetidas ocasiones y al encontrarme con una negativa y el argumento de que por ser figura pública, mi vida privada también lo era, se produjo una discusión, me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada hacia él. De ninguna manera estoy tratando de justificar mis acciones o dar excusas. Acepto mi responsabilidad ante esta acción. De igual forma, tras lo ocurrido me encuentro trabajando con mis abogados para poder solucionar este tema de la manera correcta y en función de resarcir este error tan desafortunado. Quiero aclarar algunos comentarios que jamás dije y nunca voy a decir. Mi sentir ante México y lo que considero mi gente es de profundo agradecimiento, ya que son parte de mi identidad y la de mi familia, y les debo toda mi carrera. Solo tengo palabras y sentimientos de gratitud para mi país porque así lo considero. Llevo más de 20 años en él. Aquí crecí, aquí estudié, aquí me crié y me siento mexicana. A continuación, cedo la palabra a mi abogado para que explique los términos legales. Muchas gracias. AMLO le pide a la cubana Libia Brito que por favor se largue del país y que respete a su gente. Sin lugar a dudas, Andrés Manduel López Obrador, el presidente de México, ha dado lugar a lo que está sucediendo. Y es que comúnmente después de ver que Libia Brito afectó a uno de los paparazzis y en Cancún lo agredió, ahora el presidente AMLO quiere que la cubana se vaya de México. Aquí vienes a respetar a mis paisanos, a los mexicanos, se te ha dado trabajo, has hecho novelas y has hecho lo que has querido. No es la primera vez que te comportas así, pues antes has agredido a mi gente. Sin embargo, ya no te quiero ver aquí en el país. Y sin lugar a dudas, quiero que te vayas a Cuba, aquí ya no eres bienvenida, ya que según tú, los mexicanos ya te tienen harta, pues lárgate. Fueron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya no quiere saber nada de Libia Brito después de que agredió al paparazzi y ahora lo demanda. Después de que ella le quitó su cámara, sus cosas, sus llaves y su departamento, y ella y su novio se robaron todo, ahora ella se hace la digna y la víctima por querer demandar. Sin lugar a dudas, parece ser que todo el país ya no quiere ver a Libia Brito aquí, ya que la están buscando en su casa y también en su departamento para poder correrla y que se vaya de una vez, pues no va a venir ninguna cubana a estar haciendo estas cosas al país. Comentan los usuarios y seguidores que la quieren ver lejos. Sin lugar a dudas, AMLO está preparando una orden para que por favor la saquen y la regresen a su pueblo. Así es que como quieren ver a Libia Brito fuera, después de estar agrediendo mexicanos, ya que es un país donde le ha dado de comer y aquí ella se mantiene. Por favor, platícanos lo que piensas sobre este caso. Si apoyas a AMLO y por supuesto, dinos si quieres que se vaya a Libia Brito, coméntanos, dale manita arriba y comparte el video para que tus amigos se enteren de toda la verdad. ¡Gracias!